muy buenos días aquí estamos en finca vamos a empezar a pegar este otro alambre este alambre de aquí para allá ya vamos a acercar este potrero que ven aquí entonces este aquí va el alambre aquí va saúl y alexander batallando con el rollo bien constar el favor sobre el lugar que aquí es una pendiente pero tenemos que acercar toda esta orilla hasta arriba porque como el ganado se viene por toda la orilla el alambre y bebé de abierto así que uno va para arriba nosotros entonces hay que circular hay que éste poner el alambre para que no se salgan aquí estamos en finca y tempranito este es el inicio de este de este alambre ya luego les mostraré el siguiente paso como va quedando paso a paso este es el primer hilo lo vamos a ir clavando y de ahí nos vamos para para éste para hacer el segundo hilo y el tercer hilo ya bien posteado como terminamos de poner el alambre usamos usamos esta orqueta miren esta orqueta con una grava para enredar la alambre si se enreda y se jala contra el árbol y este y esta orqueta es buena para estirarlo miren como es de púa esta orqueta simplemente se usa para eso no tiene mucha ciencia así se trabaja acá en el campo con esa orqueta para reestirar o estirar el alambre así que éste nos vamos a ver más al ratito cuando ya vayamos avanzados para que ustedes den una idea cómo quedó el alambre que es lo que se avanzó hoy este vamos a continuar con el alambre es como como seguimos y si continuamos con la segunda un segundo hilo falta el tercer hilo ahí está alexander poniendo el segundo la grapa y le traemos tres hilos allá nos falta un hilo ven desde allá para acá nos falta un hilo viene 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 aquí viene vamos con el segundo hilo ya llegamos desde abajo con el segundo hilo este el hambre que viene desde allá abajo por allá abajo le da para allá atrás de esos árboles de árboles pues al alambre sube en aquella orilla que en aquella cima aquel lado sube para arriba la alambra ya para encorralar este otro potrero miren ahorita este ya es viejo este alambre verdad este que está aquí ustedes ven ya este es de la vez pasada pero acá arriba le mostré en el vídeo pasado acá arriba tenemos este tenemos acá arriba ya ha avanzado el alambre del otro alambre nuevo para encorralar circular 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 este 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 potrero verdad porque porque como les digo este este potrerito apenas lo compramos y este potrerito este lo tenemos que alambrar aquí a este lado pues es el que el alambre que hicimos la vez pasada todo esto miren pero ya al comprar este tenemos que alambra este pero en la parte de hasta allá allá va un alambre ya llevamos este que empezamos y aquí llevamos una semana ya llevamos una semana alambrando porque se está más grande este este potrero aquí no nos llevó a más tiempo de trabajo porque como está más más este la parte de arriba está más fea más este más encumbrada y tiene unas bajadas muy este una bajada muy así una cañadita que están tiene una pendiente muy muy difícil entonces cuando vas pegando el alambre pues si este tiende a a tardarte más por lo mismo de que de que se está trabajando a luchas pues porque como está muy declive es lo que tiene este terreno que está más es el más laderoso y tiene que tiene más este más pendiente más bajada más 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 fea verdad pero fíjense que el ganado como este ganado está impuesto el ganado criollo a este tipo de de terrenos pues no se le dificulta verdad no se le dificulta este el de la pendiente nada de eso y pues aquí andan miren aquí nos tocó comprar en esta parte y y pues estamos comprando o compramos este otro potrero por lo mismo de que de que estos animales comen mucho el ganado come mucho miren miren me llevo una chula ahí andan la lomita ahí andan comiendo miren ya aquí toda esta parte miren ya entraron aquí hace hace dos días vine y todo esto estaba entero ya le dieron para acá pienso que como les dije en el video anterior una semana más vamos a a a que anden aquí para ya pasarles al otro al potrero primero anterior que hubo es de los primeros que se comieron para que estos animales sigan pues comiendo verdad pero así tenemos que hacerlos y rotar hacer rotación de potreros verdad este este en el que andan son son de potreros de potreros son cuatro hectáreas aquí entonces son las que se andan comiendo ya pero son cinco hectáreas hay una hectárea de puro monte y como les digo ellos este pues comen mucho y ya también ya ya le dieron este le dieron feo al zacate lo comieron mucho miren si este este es el anterior del que están ahorita pero vean como ya se está recuperando vean como está retoñando como todavía llueve entonces este primero día lo vamos a tener listo por este febrero en febrero febrero marzo van a volver a repetir aquí febrero marzo y también este otro donde andan ahorita porque ya de aquí los voy a pasar a dos potreros que están allá hay uno que está más grande que el otro y es donde ellos van a a este a pues a a terminar lo que es el mes de mayo marzo abril mayo van a terminar esos potreros y ya entonces vamos a a ya el mes de a finales de mayo que empieza a llover la sacamos y este ya ya le damos puro silo miren ya vieron aquí tenemos uno dos tres hilos este es el que estamos poniendo luego después de después de este que tenemos aquí aquí estamos alambrando este y vean aquí me faltan uno aquí nos faltan dos postres en este trayecto y este alambre que pusimos hace tres hace cuatro días que empezamos aquí cinco días ya tenemos una semana de hecho pero como estamos llevando este potrero venimos desde el otro lado de aquel lado pero baja hasta ahí abajo y la parte de abajo entonces miren aquí lo llevamos vean aquí va tres hilos tres hilos tres hilos este miren ya nada más como les digo nos falta aquí en esta zona de aquí de este palo vivo a este que pusimos aquí nos falta otro poste o dos dos más pero con uno que le pongamos ellos no son ya viendo el alambre bien estirado como les digo bien estirado como lo ven aquí y